¿Qué es la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto? ¿Qué es la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto? ¿Qué es la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto? ¿Qué es la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto? ¿Qué es la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto? ¿Qué es la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto? ¿Qué es la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto? ¿Qué es la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto? ¿Qué es la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto? Ignacio es ingeniero superior en informática con un máster en seguridad informática y tiene más de 13 años de experiencia en proyectos de auditoría y consultoría en el ámbito de las tecnologías y la seguridad de la información, siendo especialista en auditoría en el ámbito de la Administración. Es especialista en auditoría en entornos tecnológicos, planes estratégicos, sistemas de gestión, continuidad de negocio y proyectos relativos al cumplimiento normativo o regulatorio. Posee numerosas certificaciones profesionales y es miembro de ISACA y de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información. A mi derecha, José Miguel Cardona, que es socio del área de consultoría de Aurem y otro, evidentemente, otro de los baluartes científicos, a nivel científico, de la Comisión de Innovación y Tecnología del Instituto. Gracias a ellos, en la Comisión, los que no somos informáticos, no estamos en el mundo tecnológico, podemos hacer cosas. Gracias a esta gente que nos aporta todo el soporte técnico que necesitamos. José Miguel es ingeniero en telecomunicaciones, con máster en seguridad de la información y diversas certificaciones provisionales. Más de 14 años de experiencia en auditoría, consultoría y formación en el ámbito de la seguridad de la información, siendo experto en control interno en tecnologías de la información y la comunicación, seguridad de firma electrónica y entornos PKI, ciberseguridad, auditoría, informática y de procesos, data analytics, protección de datos y continuidad de negocios. A nivel docente, José Miguel es formador de posgrado en diversas universidades y colegios profesionales, estando acreditado por varias entidades internacionales como formador en materias de seguridad de la información. Bueno, ya entrando en materia de los conceptos que daban título a nuestra mesa y de los que hemos dicho que vamos a tratar, si os parece vamos a empezar por Big Data. Todos hemos oído hablar de este término, pero creo que aún no nos queda del todo claro qué es esto del Big Data. ¿De alguna manera nos podías explicar en qué consiste e irnos más allá? ¿Esto es algo con sustancia realmente importante o es una moda? Es algo que se habla mucho ahora, pero no tiene trascendencia realmente. Me parece, José Miguel, empiezo yo. Bueno, primero, gracias por esa… no hemos tenido una ola como Juanma y Turriaga, pero yo creo que ha estado muy bien explicado y te agradecemos mucho la introducción que nos has hecho. Y antes de responder a la pregunta también, vamos a intentar, muchas veces es complicado, como decía Secundino, explicar temas de tecnología a gente, a lo mejor auditores, que no son especialistas en tecnología. Yo también soy auditor de sistemas, ¿no? Es decir, cuando hablo de auditores también me considero auditor. Pero sí que es verdad que poco a poco todos estos temas se van tocando más en el ámbito de auditoría y con la ponencia de hoy yo creo que vamos a intentar explicar algunas cosas que no están excesivamente claras. Respecto a esto del Big Data, efectivamente, ¿qué es esto del Big Data? Es decir, se habla muchísimo y si lees o escuchas, cada uno comenta una cosa distinta. Yo inicialmente os voy a hacer un breve recordatorio histórico. Al final esto del Big Data tampoco es reciente, es decir, ahora se habla mucho. Pero la primera vez que salió este término de Big Data y por poner un poco de historia al tema, fue ya en el 1997 cuando dos investigadores de la NASA dijeron que la cantidad de datos generados con ordenadores empezaba a ser un problema. Y ya en el 1997 dijeron, oye, visualizamos que esto a día de hoy va a ser un problema, en el futuro va a ser una cosa horrible. Pero luego hasta el 2001, donde un analista de Laura Karner tomó un poco la rienda del asunto y dijo, oye, pues vamos a ver de qué manera vamos a convertir ese problema en algo que sea útil. Y entonces definió lo que seguro que habéis escuchado 300 veces de las tres Vs. Y dijo, oye, pues para que todos estos datos no sean un problema y sean una virtud o los podamos aprovechar, pues tienen que cumplir o tienen que tener tres vectores, tres dimensiones. Y hablaba de que para que esa cantidad ingente de datos no sea un problema, pues lo primero evidentemente teníamos que tener una cantidad ingente de datos muy grande. Y ese tema ya lo teníamos, porque inicialmente era el problema. Luego evidentemente que esos datos fuesen variados, es decir, no puede ser monotema. Es decir, para transformar ese problema necesitamos muchos datos y además que sean variados. Y luego el tema que en el 97 y quizás en el 2001 y que por eso hoy en día se escucha mucho del Big Data, es la otra V, lo que faltaba en el 97 y lo que faltaba en el 2001 y que hoy en día ya lo tenemos. Que es velocidad, velocidad de procesamiento. Es decir, podemos tener muchos datos, pero si no tenemos esa velocidad de procesamiento no nos valen para nada. Podemos acumular, es como el que compra libros y libros y nunca tiene tiempo de leerlo. Pues esto es exactamente igual, podemos tener todos los datos del mundo, pero si no somos capaces de almacenarlos, que ya éramos capaces. Y de procesarlos, esto no vale para absolutamente nada. Luego hay algunas corrientes que han añadido como otras dos Vs, que yo particularmente también estoy de acuerdo. Porque estas tres Vs se definieron en el 2001 y yo creo que ya ha pasado un poco de tiempo. Que es la veracidad, es decir, claro, si yo tengo muchos datos y muy variados y tengo esa velocidad de procesamiento, pero esos datos no son veraces, pues evidentemente no me valen de nada. Y la quinta V o la cuarta V, depende, algunos lo ponen en cuarta posición y en quinta, es el valor. Es decir, es después de todo eso, ¿qué valor puedo conseguir con ese procesamiento masivo de datos? Dicho esto, que es una introducción un poco histórica, ¿por qué se habla tanto ahora de este asunto? Pues porque en los últimos años ha habido ciertas tecnologías emergentes que yo creo que están transformando el mundo. No solamente la función de auditoría, sino el mundo. Yo creo que todos estamos cansados de hablar de la nube, de los dispositivos móviles, de las redes sociales. Pero hay dos conceptos que unidos tienen mucha fuerza y que yo creo que eso es lo que también van a permitir cambiar el mundo. Que es Big Data, Internet de las Cosas, Internet of Things. Supongo que muchos de vosotros habéis escuchado hablar del tema este. Esto, la verdad es que es la leche, o sea, lo de Internet de las Cosas es absolutamente increíble. Imaginaos, somos 7.000 millones de personas en el mundo, actualmente, más o menos. Y más del 90% de las cosas que nos rodean no están conectadas a Internet. Imaginaos el margen, ¿no? Empezamos con los móviles, luego las Smart TVs, por supuesto los ordenadores. Pero ahora, la verdad es que hay cantidad de objetos conectados a Internet. Yo, que soy auditor, pero soy un poco friki porque tengo mi formación técnica, me dedico de vez en cuando a buscar objetos que están en el mercado, que se comercializan y que se conectan a Internet. Y no dejo de sorprenderme. Cepillos de dientes. Y dices, ¿para qué? Y alguien te explica, oye, pues porque al final, pasa como te cepille los dientes, te envían datos y te dirán si tardas mucho o tardas poco, si lo tienes que poner en 45 grados diferente. Pastilleros, para que no se te olviden las pastillas. Cerraduras inteligentes, para que cada día tenemos menos porteros en nuestras casas, ¿no? Ya están haciendo las casas con esas cerraduras que puedes abrir al portero desde un móvil. Pañales. Esto es lo último. Hace un mes identifiqué que había pañales con conexión a Internet. Esto me pareció, no sé, todos aquellos y aquellas que sois madres o padres, a mí me pareció un inventazo, ¿eh? Todo el mundo me tacha de loco. Pero me pareció un inventazo lo del pañal conectado a Internet. Porque, evidentemente, primero, quien tenga más de un hijo me va a entender que es que, con el primero, estás súper pendiente de a ver si la niña o el niño se ha hecho pis o se ha hecho caca. Con el segundo ya, pues te olvidas un poco. Pero si hay un dispositivo que te dice, oye, que tu hijo se ha hecho pis o se ha hecho caca, y no solo eso, sino que encima te dice, cuando vas al pediatra, pues mira, es que tienes todos los datos. Hoy ha hecho caca siete veces. Densa. Color marrón oscuro. Es decir, es una maravilla. A mí me parece que, desde luego, que yo, pues no sé, si tengo algún hijo más supongo que compraré pañales conectados a Internet. Y todo esto, que no es broma y que existe ya en el día a día, ¿qué ocurre? Que todos esos objetos que están conectados a Internet están generando datos constantemente. De ahí en lo de Big Data. Es decir, hay unas estadísticas, según IDC, que dice que todos los datos que actualmente se generan a Internet o que están en Internet han sido generados, o sea, el 90%, la mayor parte de los datos, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero han sido generados en los dos últimos años. Por eso, quiero decir que esto es un tema sustancialmente importante y que el término no es nuevo, pero que lo que ha hecho que en estos dos, tres años estemos escuchando constantemente el término de Big Data es precisamente eso. Es decir, que ha aparecido el Internet of Things, todos los objetos conectados a Internet, y eso provoca una generación brutal de datos. Y por terminar, no sé si me estoy explayando mucho, pero para diferenciar a mí hay algunas cosas que me dicen oye, pues más o menos ya he entendido lo que es el Big Data. Y algunos me hacen preguntas, oye, entonces... Y empiezan a pensar. Dicen, oye, pues a mí la verdad es que, por ejemplo, la base de datos de las loterías y apuestas del Estado, con todos los números, con todos los premiados, hombre, es suficientemente grande. ¿Esto es un Big Data? No, 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 eso no es un Big Data. Es una base de datos muy grande. A ver, vamos a pensar también, alguno dice, oye, pues no sé, es decir, la Biblioteca Nacional de España, que está en Madrid, hay una cantidad ingente de libros, evidentemente, y muchos de ellos estarán escaneados también. ¿Eso es un Big Data? No, no es un Big Data. Porque en ese caso, por ejemplo, faltaría, en el caso de loterías, faltaría la variedad. Así que tienen un volumen importante y también tienen velocidad, o sea, capacidad de procesamiento. En el caso de la Biblioteca Nacional, tienen mucha variedad, tienen volumen, pero no tienen capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es un Big Data? Pues un Big Data es una cosa que reúne, por lo menos, esas tres dimensiones que hablaba anteriormente. Muchos también, y prometo que es lo último que digo en esta pregunta, hablan de la Cuarta Revolución Industrial. Es decir, si echamos la vista atrás, la primera con el vapor y el agua, la segunda con la electricidad, la tercera con los ordenadores o sistemas informáticos, y la cuarta dicen que es esta. Y ya muchos de ellos ni la llaman Cuarta Revolución Industrial, la llaman la Gran Revolución Digital. Porque la diferencia entre esta cuarta y las tres primeras, desde mi humilde punto de vista, es que las tres primeras, sí que, bueno, la primera crearon la máquina de vapor, ¿no? Como gran hito, que eso ayudó, de alguna manera, pues a mecanizar algunos de los procesos industriales. La segunda, la electricidad, electrificaron todas las industrias y posibilitaron la producción en masa. Los sistemas informáticos posibilitaron el automatismo de algunos procesos o de la mayor parte de los procesos industriales. Pero en nuestro día a día la afectación era leve y además tardaba bastante tiempo. Esto no solamente va a revolucionar la industria, sino va a revolucionar nuestras propias vidas, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos entre sí. Sí, ya lo dice, como poníamos ahí, en el Fórum Económico Mundial de este año se comentaba el tema este. Es decir, esto lo va a cambiar todo. Y evidentemente, luego ya hablaremos, pero yo creo que tenemos que ser conscientes que también en el ámbito de la auditoría tienen que cambiar cosas. Y yo creo que la utilización de muchas de estas cosas, de estas tecnologías emergentes, lo van a hacer. Supongo que habrá alguna pregunta referente al tema este. Muy bueno, más o menos entendido. Es decir, de esta gran cantidad de datos, que además son diversos en su origen, en su fuente y en la forma en que enfocan y que de esa gran cantidad de datos podemos realizar aplicaciones o tenemos utilidades a la hora de procesarlos. ¿Podríamos poner algún ejemplo concreto, algún sector en el que realmente ya estuviéramos, ya hubieran avanzado para sacar partido de esta información, de estos datos? Bueno, pues cojo yo el guante, Nacho, si me permites. Bueno, la verdad es que, como comentaba Nacho, los sectores en los que actualmente se está aplicando el Big Data pues son muchísimos y en la actualidad ya nos rodea, aunque no nos demos cuenta. Es una realidad que está funcionando desde hace unos cuantos años. Lo que pasa es que el cambio brutal que ha supuesto esta cuarta revolución que denomina Nacho es sobre todo el análisis en tiempo real, el que se multiplique la cantidad de almacenamiento en miles de millones. Habitualmente estamos de datos, estamos acostumbrados a tratar de gigas, luego teras, ahora hablamos de peta, de hexa, que son mil veces un tera, mil veces un peta. O sea, estamos llegando a billones de bytes, con lo cual, incluso billones de gigabytes, estamos llegando a unas cantidades brutales. Con lo cual, esta tecnología hace que podamos analizar todo esto en tiempo real, podamos procesarlo, podamos establecer lógicas de acción-reacción, de distintas fuentes y, sobre todo, mezclando varios mundos, que es la parte estructurada y no estructurada. Habitualmente, los informáticos, cuando pensamos en datos, pensamos en una base de datos, que como todos conocemos el Excel, con una tabla, pues algo similar, con una tabla, con una serie de campos. Pero digamos que esos son los datos tradicionales, en los cuales el bitanta lo que ha aportado es una gran volumetría, en lo que es el almacenamiento y el tratamiento. Pero hay otros datos que son los datos no estructurados y que también nos rodean, son los datos ofimáticos, vídeos, audio, imágenes, información que sale en las redes sociales, es decir, el texto, documentación. Entonces, todo esto, también, con las tecnologías de Big Data, se pueden analizar y estar de conclusiones y fusionar estos dos mundos. Digamos, el analytics tradicional, basado en datos ordenados, con estos datos no ordenados. Y entonces, al hilo de los ejemplos, pues bueno, hay algunos que son muy típicos para temas de marketing y comercial. Pues en el caso de, bueno, yo creo que esto ya es un clásico, que bueno, si mezclamos también las tecnologías móviles, pues cuando vamos andando por la calle, tenemos la aplicación de una determinada tienda, pues que nos ofrece ciertos descuentos, nos obliga a tener activada la geolocalización, con lo cual saben dónde estamos físicamente. También, si trazan los comentarios de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, que hemos hecho al respecto, incluso imágenes que estamos en Instagram. Entonces, si saben si somos clientes de esa tarjeta de, perdona, de esa tienda, pues porque tenemos histórico de compras, perfil de cliente, hemos pagado con tarjeta de crédito. Entonces, si fusionamos todo esto, podemos ir andando al lado o cerca de esa calle, una calle donde hay una tienda, de la que estamos hablando, y tal vez nos envíe una publicidad para una oferta en concreto, etc. Entonces, todo esto se procesa en tiempo real cogiendo las fuentes de distintos orígenes, tanto datos estructurados, digamos, los que pueden tener a nivel de negocios, datos de compras, y los datos no estructurados, pues que vienen de las redes sociales y de la geolocalización. Con lo cual, esto es un ejemplo, pero hay muchísimos. A nivel, en salud, por ejemplo, para el tema de diagnósticos, pues hoy en día los tratamientos son mucho más eficaces, porque se comparte la información, esto irá poco a poco ingresciendo, pero, por ejemplo, para tratamientos de cáncer, pues se crean grandes bases de datos donde se puede poner en común por los distintos experimentos que se han ido realizando, los resultados, comparar los síntomas de estos pacientes, con lo cual ya no solo te basas en el conocimiento del equipo que tienes a nivel local o en un contacto que puedas tener, pues en Estados Unidos o en otras clínicas, o incluso en los propios datos del paciente, pero sí, como tienes mucha más referencia para poder contrastar. A nivel de las smart cities, las ciudades inteligentes, con todas estas sondas, lo que decía Nacho del Internet of Things, o sea que al final son dispositivos, digamos, no habitualmente conectados a Internet, pero que ahora sí lo van a estar, pues habrás, por ejemplo, sensores que pueden haber en las calles para detectar el CO2 emitido por los vehículos. Pues diagramas de calor, el reconocimiento de las videocámaras, a nivel de cuántos vehículos pasan por una determinada carretera, todo eso son cientos de miles de millones de datos que nos permiten incluso en tiempo real que podamos, cuando va a parar, cómo coordinamos el tráfico, cuando paramos un semáforo, podemos abrir vías alternativas, podemos enviar información a una determinada aplicación para sugerirnos otras rutas, una aplicación, por ejemplo, del móvil que tengamos instalada. Y así la verdad es que hay muchísimas, incluso a nivel de deporte, pues me consta que algunos clubes de primera división, pues ya... Puedes decirlos, ¿no? Yo creo que... Bueno, tú quieres decir... Bueno, ya que venimos de la conferencia de fútbol, bueno, de gestión de emociones, pero asociada al mundo del fútbol y baloncesto, también el Big Data, y esto es apasionante también para todos los futboleros o seguidores de deportes, se utiliza el Big Data. O sea, evidentemente el Madrid y el Barça lo están utilizando. Y diréis, ¿para qué? ¿Para qué complicarse la vida con esto del Big Data, hombre? Si tenemos a Messi, tenemos a Cristiano Ronaldo, pues se utiliza. ¿Y para qué? Y entonces una de las cosas que es muy curiosa, ¿no? Es, claro, al final el entrenador decide quién juega en base a lo que ve en el entrenamiento y la trayectoria que lleva. Y luego, claro, evidentemente, pues hay ciertas estrellas que esas no las van a tocar. Pues, ¿por qué utilizan Big Data? Pues porque a los jugadores en los entrenamientos se les están poniendo todo tipo de sensores. Y algunos de ellos, yo soy del Madrid, lo tengo que reconocer, pero son muy actores, muy buenos actores, ¿no? Y entonces, claro, pues al final si eres actor en el campo, quizás en el entrenamiento también eres muy buen actor. Y entonces con todos esos datos ayudan a los entrenadores a seleccionar el equipo del once inicial, ¿no? Porque, vale, sí, te parece que uno está sudando mucho, pero luego cuando veo todos los datos que vienen de todos esos sensores que tienen los jugadores en su cuerpo, ven que ha estado el 40% de su capacidad y que el pulso, pues ha estado un 40% menos de su real capacidad. Con lo cual, se están aplicando, y ya no solamente para seleccionar el once inicial, sino también para realizar fichajes. Porque, como todos sabéis, el mundo del deporte ya no es un tema deportivo solo. O sea, hay muchos fichajes, los clubes de fútbol son, pues, empresas también. Y hay muchos fichajes que tienen un componente deportivo, pero hay un componente económico muy importante. Y ahí es donde viene el Big Data. Porque al final, claro, tú puedes tener como todas las estadísticas o todo el histórico de un jugador, pero también puedes tener qué repercusión tiene en redes sociales. ¿Cuántos seguidores tiene Facebook? ¿Cuántos seguidores tiene Twitter? Y toda esa información te va a dar una serie de datos muy buenos para, incluso a nivel de club, decidir si es mejor fichar a Pogba o fichar a Cristiano Ronaldo. Con lo cual, es curioso, siempre hablamos de salud y de cosas que quizás, bueno, que quizás no, que seguro son mucho más importantes, pero en el mundo del deporte, pues, también se está utilizando hoy en día el Big Data. Entonces, según eso, si analizásemos el rendimiento de algunos jugadores históricos como Romario o Ronaldo, igual no hubiesen jugado nunca, ¿no? Estos, no, separó lo de las estrellas, ¿no? He dicho que si eres una estrella vas a jugar y tengas un rendimiento del 90 o del 10. Con lo cual, eso al final las estrellas yo creo que no les aplica. Tú antes, Ignacio, apuntabas el tema de la Big Data y la auditoría. ¿Cómo va a afectar esto a nuestra profesión? ¿Qué utilidades le vamos a sacar? ¿Qué ventajas va a tener para nosotros como auditores? ¿O qué dificultades? ¿O qué retos supone? Hombre, como decía, lo primero que pienso, y yo creo que hay una corriente que también piensa lo mismo, y todos hay un poco de quórum, es que, claro, si estamos diciendo cuarta revolución industrial o la gran revolución digital, claro, tiene que llegar también de alguna u otra manera a la función del auditor. Y el Big Data yo creo que es un claro ejemplo de cómo está llegando. Entonces, ¿cómo se puede aplicar el Big Data a la función de auditoría? Pues yo siempre hablo del paso de la auditoría tradicional a la auditoría del futuro. ¿Y cómo se, o sea, qué diferencia una auditoría de la otra? Pues que en la auditoría tradicional, tal y como la conocemos hoy en día, pues funcionamos con muestreos limitados. También hacemos ese tipo de muestreos en tiempos determinados. Y luego, pues eso nos da una serie de conclusiones que nos ayudan a identificar qué ha podido ocurrir y quién lo ha podido realizar. Y aquí con el tema del Big Data estamos cambiando un poco el concepto. Estamos diciendo, oye, no voy a hacer muestreos limitados, sino que voy a tener toda la información de la compañía. Eso ya, yo sé lo que nos cuesta muchas veces que nos den ciertas evidencias. Y aquí lo que estamos diciendo es, para empezar voy a tener el 100% de los datos de la compañía que auditamos. Y como decía José Miguel, tanto datos estructurados de las típicas aplicaciones informáticas, como otro tipo de datos que no están estructurados y que salen de diferentes vías. Con lo cual, si tengo todos los datos, otra de las cosas que va a cambiar es que voy a poder auditar constantemente. O sea, no voy a auditar periodos o determinados momentos, sino que voy a ser capaz de auditar constantemente. Y luego, claro, como tengo el 100% de la población, pues quizás sí que sea capaz de identificar no el qué ha podido ocurrir, sino qué ha ocurrido. Y no el quién ha podido provocar eso, sino quién lo ha provocado. Con lo cual, yo creo que la utilización del Big Data en el mundo de la auditoría es factible, va a cambiar bastante la profesión. Y de hecho, las grandes auditoras llevan años apostando también por esta tecnología y están muy cerca de aplicar este Big Data a la función de auditoría. Si alguien me pregunta, ¿a título personal Nacho tú lo ves factible? Yo lo veo factible, pero evidentemente no negaré que hay unas barreras. Y unas barreras muy grandes. La primera de todos, yo creo que os la podéis imaginar, aparte que la pone aquí en el slide. Es decir, claro, si ya nos cuesta conseguir cierta información de ciertos clientes, es como para decirle que nos den toda la información o que no nos la den, que nos den un acceso para tener la misma visión que tienen ellos desde dentro, el 100%. Desde luego que son bastante reacios a proporcionar toda la información de la compañía o a proporcionar un acceso total a todos sus datos. El segundo gran impedimento o barrera, pues evidentemente es que todas las compañías, es decir, ojalá tuviésemos las compañías con los mismos datos y los mismos sistemas informáticos. Sería mucho más sencillo todo. Pero resulta que, claro, que una compañía tiene un SAP, la otra tiene una S400, la otra tiene otra aplicación rara que le ha desarrollado su sobrino. Y claro, todos esos datos al final, pues para procesarlos como un Big Data, pues los tienes que transformar. Con lo cual, evidentemente, otra de las barreras es que en cada cliente que auditemos, pues vamos a tener diferentes datos que vamos a tener que transformar para poder tratarlos con las herramientas Big Data que utilicemos en el futuro. Y luego los otros impedimentos, pues bueno, son ya del libro, ¿no? Es decir, de saber que la propia función de auditoría, pues básicamente habla de errores materiales y aquí estamos hablando del 100% de la población, ¿no? Con lo cual, yo creo que la propia función de auditoría, pues de alguna manera también, pues cambia un poco el concepto, ¿no? Y con lo cual, pues todo eso para llegar a ese mundo de la auditoría del futuro, evidentemente, pues yo creo que sería necesario la concienciación de nuestros clientes y hablar con los reguladores para que de alguna manera, pues nos ayuden a definir cómo es auditoría del futuro. Eso me lleva a algún tipo, a escuchándonos, ¿no? Algún tipo de preocupación en el sentido de decir, bueno, como auditor me refiero, ¿no? ¿Cómo de fácil o de difícil va a ser para una firma mediana, una firma pequeña, el acceso a las tecnologías que permitan tratar o sacar conclusiones de Big Data? Y también en cuanto a la propia formación, a nuestra formación como auditores, necesitamos de alguna manera, me parece evidente, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tenemos que esforzarnos o hacer un cambio en nuestra formación para abarcar aspectos tecnológicos, no? Bueno, un poco al hilo de lo que comenta Nacho, yo creo que es un cambio de paradigma que llegará, tal vez algunas empresas punteras pues están ya aplicándolo en mayor o menor medida, tal vez que llegue a los despachos pues pequeños, medianos, pues requerirá un cierto periodo de tiempo, pues evidentemente pues años, pero bueno, hace 15, 20 años cuando se empezó a trabajar activamente pues con ACL, con Excel, claro, los despachos tampoco se hacían antes las cosas casi a mano, ¿no? Entonces, también ha habido un cambio, una evolución, la utilización de las herramientas de las hojas de cálculo con funciones más o menos complejas, ha habido un avance, una formación, una evolución en la forma de tratar la información y cómo hacer la auditoría y bueno, nosotros los puntos de vista, con las dos chaquetas, tanto tecnólogo como auditor, aunque sea auditor informático, pues también somos auditores, tenemos nuestro corazoncito, pensamos que llegará y que la tecnología al final se simplificará pues para que de alguna manera sea accesible a los despachos un poco medianos o pequeños, obviamente pues requerirá una curva de aprendizaje y el auditor como tal, con el perfil con el que hoy lo conocemos, pues nuestra opinión es que va a tener que evolucionar en el futuro, pues cada vez perfiles como estadísticos, matemáticos, bueno, es algo que las grandes empresas pues ya están trabajando en ello, todas las que trabajan con Big Data, grandes multinacionales, bueno, no solo Google sino muchísimas más, pues el tema de analistas de datos, arquitectos de datos, diseñadores de procesos de Big Data y esto también va a tener que transponerse de alguna manera a los perfiles de los equipos de auditoría, con lo cual el auditor tendrá que evolucionar, formarse y bueno, no son los que estamos ahora en esta sala, sino también las nuevas incorporaciones, incluso a nivel de universidades y formación adicional, pues la matemática y la estadística pues va a ser algo fundamental para poder no solo ejecutar esas aplicaciones que nos ayuden a hacer los análisis, sino porque realmente el estudio de Big Data pues como en toda la auditoría, pues requiere su proceso, tienes que hacer el que queremos encontrar, tienes que hacer el diseño, construir la prueba, prepararla, probarla, ejecutarla y después analizar los resultados. Entonces, bueno, se ha dicho mucho de, bueno, si desaparecerá la función de auditoría, bueno, pues nosotros pensamos que no, solo que va a transformarse muchísimo, no va a existir un software mágico que apretara un botón y dedatarlo a la auditoría, eso yo creo que lo tenemos claro, porque cada, se van habiendo diferencias significativas entre las aplicaciones, el rol del auditor va a tener que tomar decisiones al respecto de enfoques, de diseños de las pruebas, de la valoración subjetiva de los resultados, porque si no, estaríamos hablando de una caja negra, sino simplemente a partir de un conjunto masivo de datos, apretamos un botón y nos creemos lo que salga y a partir de ahí, pues damos una opinión de auditoría. Bueno, esto no será ahora y nosotros creemos que en el futuro, o sea, al final el rol del auditor, digamos, mucho más tecnólogo y mucho más adaptado al futuro, pues existirá, pero bueno, digamos que con, pero tardará aún un poco en que esto sea extendido a todos los despachos. No sé si queréis añadir algo más sobre Big Data. Bueno, yo creo que más que decir que va a transformar la manera en que vivimos, que trabajamos y nos relacionamos, es decir, es un mensaje yo creo que bastante potente y que yo particularmente me lo creo. Y creo que no es una cosa que vaya a ocurrir dentro de diez años y que si adquirís también el mismo hobby que, bueno, hobby, en algunos ratos libres de identificar objetos raros que están conectados a Internet, os daréis cuenta de que esto va en serio y que efectivamente la gran revolución digital o la cuarta revolución industrial la tenemos aquí ya. Bueno, pues entonces, si os parece, cambiamos de tercio y abordamos Bitcoin. Entiendo que hemos elegido Bitcoin como una concreción de las monedas virtuales que existen en el mercado. De alguna manera, a ver en qué manera nos podéis poner al día y decir, bueno, esto de Bitcoin, cómo funciona, de verdad se hace servir en el mercado, cómo se crea, cómo genera su valor, es decir, qué seguridad nos da o qué peligro se conlleva. Pues empiezo yo, si quieres. Bitcoin, también un tema apasionante. Yo cuando hablo con mis primos no tecnológicos o tíos o abuelos me dicen que si esto del Bitcoin es como el dinero del Monopoly. Yo les digo, no, esto va un poco más en serio. Pero bueno, en el fondo algo se parece. Entonces, bueno, ¿qué es esto del Bitcoin? Bitcoin, evidentemente, para empezar a deciros, para aclarar un poco los términos, que son dos cosas. Una de las cosas que es el Bitcoin es una red innovadora, peer-to-peer, entre pares, entre iguales, que básicamente lo que posibilita son pagos con criptodivisas, con monedas digitales. Eso es Bitcoin. Pero adicionalmente Bitcoin es una criptodivisa en sí. Es decir, como dice Segundino, Bitcoin no es la única moneda digital. Hay varias. ¿Y por qué hablamos de Bitcoin? Porque fue la primera. Entonces, Bitcoin es eso. Son esas dos cosas. Una red innovadora, entre iguales, que posibilita pagos de criptodivisas. Y una moneda en sí, una criptodivisa. Fue creada en el 2009 por Satoshi Nakamoto. Es un apelativo, no es un nombre real, con lo cual a día de hoy ni siquiera se sabe la identidad concreta del señor que desarrolló todo este conjunto de algoritmos criptográficos y esta red de pago de criptodivisas. Hay mucha gente que dice, oye, pero esto va en serio. Va en serio. Es decir, tiene un valor, tiene un valor. ¿Cuánto vale? Pues mira, un Bitcoin a día de hoy, luego hemos preparado un vídeo para que veáis que es verdad. Bueno, pues vale a día de hoy 657 dólares. Y la otra pregunta que alguien puede hacer es, oye, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿esto va en serio? Sí, sí va en serio. Entonces, ¿legal? No, no es legal. ¿Es una moneda de curso legal? No, no es una moneda de curso legal. Entonces, ¿va en serio? Sí, sí va en serio. ¿Es moneda como el Monopoly? No, no es una moneda del Monopoly. Entonces, claro, muchas veces dices, no entiendo nada. Bueno, pues hay cosas que se asemejan o diferencias. Es decir, hay una... Bitcoin y el euro o el dólar, al final, son monedas fiduciarias. Es decir, hay una cuestión de confianza. Y en eso es en lo único que se parecen. Tú en el dinero del Monopoly no confías. Por mucho que sea el Monopoly deluxe, no confías en el dinero del Monopoly. Pero aquí sí han confiado. Pero, evidentemente, en el 2009 confiaron muy pocos. Pero hoy en día, en el 2016, hay mucha gente que confía en el Bitcoin. La segunda gran diferencia, eso es en lo único que se parecen, y las grandes diferencias con monedas de curso legal es que es una red que permite pagos de criptomonedas o criptodivisas descentralizada. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que no depende de ningún ente emisor. Es decir, nosotros confiamos en el euro porque está el Banco de España, el Banco Central Europeo, tal, tal, tal. Pero detrás del Bitcoin no hay ninguna entidad con ojos y cara. Entonces, ¿qué hay detrás del Bitcoin? Hay mucha gente, ¿no? Imaginamos que todos los que estamos aquí, hoy salimos convencidos de que este gesto vale un euro. Y salimos súper convencidos. Y salimos ahí fuera y convencemos a más gente. Es un caso bastante... Estoy exagerando, ¿no? Pero es un poco lo que pasó con Bitcoin. Es decir, evidentemente, al principio poca gente confió. Luego vio que efectivamente era una posibilidad muy real y que además era segura, como luego veremos. Y, pues efectivamente, hay una cuestión de confianza, pero que no se basa en un emisor central, sino en toda la gente que conforma esa red Bitcoin. Y tiene un valor. Y se puede ver, ¿eh? Hay una web, que luego veremos, donde puedes ver la cotización. Y llegó a estar a 1.200 y pico dólares y ahora está a 650 dólares. Entonces, a modo resumen, pues son dos cosas. La red que posibilita ese pago con criptodivisas y luego la moneda en sí, Bitcoin. La creó este señor, que no sabemos quién es. Hace un año salió una noticia en prensa, no sé si la visteis, que se le dio mucho pombo y platillo. Se dijo, hay un señor australiano que dice ser el creador de la red Bitcoin. Y fueron allí corriendo en Australia a los policías y dijeron, no se ha engañado, este no es el creador. No encontraron nada en su casa. Con lo cual, a día de hoy, todavía no sabemos quién es el creador. Pero eso es lo fantástico del tema. Que, bueno, pues que funciona y que mucha gente cree en esta red. Es 659 dólares un Bitcoin. Pero entiendo que es divisible esta unidad. Es divisible. Es decir, haciendo referencia a su ficticio creador, se puede subdividir y hay una moneda, como si fuese un céntimo de euro, pues al final hay un Satoshi, que es 10 elevado a menos 8 Bitcoin. Con lo cual, sí que efectivamente, pues hay... Esto parece como muy friki, ¿no? Es decir, Satoshi Nakamoto, no sé qué. No estoy de broma, es así. Y de verdad que al final es un tema que funciona. Y si funciona, es porque evidentemente está bien diseñado. Y es muy seguro. Y por otro lado, te evita algunos problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, es descentralizado. Es decir, no tienes que depender de ningún ente. Y es una relación entre dos iguales. Es decir, tú puedes cerrar una operación, una transacción, con un señor que esté en Australia, si te pones de acuerdo, comprar, vender Bitcoins, o comprar cualquier mercancía, como luego veremos. Y está aquí, está ahí también presente. ¿Para qué se está usando? ¿Cómo está descendido el uso? Pues mira, la verdad es que muchísimo. Yo no sé si os habéis encontrado. Sobre todo empezó... Perdona que... Sigue, sigue. Esto empezó... Es decir, muchos comerciantes vieron la posibilidad de que haya mucha gente que preguntaba por el posible pago en Bitcoins. Y yo no sé si habéis ido a comercios donde está el típico... Pues mira, el gráfico este que aparece en... Igual que pone en la pegatina de aceptamos Visa, pues ahora están poniendo en la pegatina de aceptamos Bitcoin. Esto, aparte de que efectivamente pues tiene sus ventajas, la primera es que como es una moneda virtual, es una criptodivisa, no te la van a robar. Es igual que lo de las tarjetas de crédito. Es decir, no tienes que tener cash en tu caja y con lo cual pues nadie te la va a robar. Y luego evidentemente no tiene comisiones o no tiene casi comisiones. Que claro, la tarjeta no te la roban pero tiene comisiones. Con lo cual para los comerciantes es una buena posibilidad. No tenemos comisiones o muy pocas comisiones. Con lo cual el comercio pequeño empezó a utilizarlo. Y entonces mucha más gente empezó a confiar. Pero ya no es que el comercio pequeño a día de hoy no es que el comercio pequeño solo confíe en el Bitcoin y por eso os digo que no es como el Monopoly, que es un tema serio. Hay compañías como Dell, Microsoft, Microsoft que aceptan pagos con Bitcoin. Y os aseguro que si Dell y Microsoft aceptan Bitcoin puedo asegurar hoy en este congreso anual de auditores de Málaga que el Bitcoin no se parece en nada al dinero del Monopoly. Es decir, es una cosa seria. Es más, si os habéis fijado, el gobierno japonés admite el pago de la luz de los ciudadanos con Bitcoin. Es decir, fijaros lo que está pasando con el Bitcoin. Es decir, desde una moneda que nadie daba un duro por ella a llegar a empresas como Dell y Microsoft a aceptar pagos o el propio gobierno japonés que acepte pagos de la luz a través de Bitcoin. Su uso está extendido y yo creo que va a estar más extendido si cabe aún más. ¿Y en la general? ¿Quién es el que decide cuántos bitcoins hay circulando en el mundo? Vale, esto lo veremos ahora en un vídeo que hemos preparado pero creo que actualmente hay 15 millones de unidades de Bitcoin aproximadamente. Entonces hay un tope de 21 millones pero bueno, como es divisible por los atosis que son 100.000 para 10 a la 8 igual es así todo el mundo tenemos claro. Un Bitcoin son 100.000 satosis y a su vez se puede dividir hasta el infinito mientras pongas ceros detrás de la coma con lo cual esto también otras ventajas que tiene Bitcoin pues efectos de depreciaciones corralitos, etcétera pues podría también superar una ventaja si se implantara como moneda de un estado. A mí de todas maneras lo que me parece raro es que es una moneda que se use que tiene un uso pues extendido y que va creciendo y que sin embargo no haya detrás ninguna organización internacional que la soporte o que de alguna manera la regule o que lo controle. Que le dé seguridad ¿no? Que le dé seguridad sí. Claro, eso es básicamente como comentaba Nacho el tema de que sea la gracia es justamente esa que no se dependa de nadie sino que se depende de una red de nodos en los cuales cada uno de ellos tiene que validar que cada transacción es correcta y se añade a como un libro de mayor que cada uno de esos nodos tiene. Es decir, todas las transacciones que se iniciaron desde el 2009 están registradas en ese libro de mayor de tal manera que si hay 500 nodos todos tienen las miles y miles de transacciones anotadas de tal manera que cada transacción tiene que ser validada por un número mínimo de nodos para que se considere como correcta se incluye en lo que se denomina bloque que es un conjunto de transacciones y se hace una serie de operaciones matemáticas pues para darle validez pues hay gente que lo comprueba y eso se archiva entonces eso se archiva en los en los n nodos entonces cualquiera con un ordenador pues puede ser y 80 y pico gigas de espacio que es lo que ocupa actualmente por la cadena pues puede ser un nodo pues para participar en un poco en la validación y al hilo de lo que comentabas de quien lo genera es justamente esa labor de validación de las transacciones de los demás lo que se conoce bueno muy simplificado pero seguro que lo habéis oído lo de minar bitcoins es hacer operaciones matemáticas agrupando distintas transacciones para ponerlas en esa cola de bloques entonces debido a que eso pues supone pues gran cantidad de cómputo matemático pues por ello se le da una recompensa que entonces ahí es cuando se generan los bitcoins es como la recompensa por haber realizado esa operación para mantener la comunidad con lo cual es un entorno distribuido y eso permite que no puedan haber transacciones es decir no puedes pagar cuando si tú si tú ya no tienes bitcoins eso o incluso no puedes gastar un bitcoin si ya lo has utilizado anteriormente porque ya está controlado que tú dejaste de tenerlo porque ya es posesión de otro entonces porque al final los bitcoins hay están numerados hay 15 millones y se saben los que hay entonces digamos que todo está totalmente controlado todas las transacciones que han habido la parte que no está tan controlada es quién es el que posee ese cuántos o sea quién tiene los bitcoins en concreto eso es lo que hay un alto grado de anonimato porque bueno ahora como veremos en el vídeo pues puedes tener muchísimos muchísimas carteras que al final son digamos los repositorios virtuales donde almacenas los bitcoins con lo cual a nivel de seguridad pues yo creo que pues que como si el bueno que está publicado todo el mundo puede comprobar las transacciones solo que no sabes quién es el origen y quién es el destino pero sí que puedes hacer una se saben todas las operaciones que se han realizado con lo cual más seguro que eso si se puede impedir la doblecidad a pesar de que no tengamos esta autoridad central o esta autoridad reguladora es seguro invertir es seguro operar con bitcoins es algo que tengamos que nos podemos fiar es seguro es seguro sí es que lo que decía José Miguel es decir es primero que toda la información está compartida por todos es decir es como si todos vosotros tuvieseis la misma información y cada vez que alguien dos personas quisieran hacer alguna transacción otros muchos tuvieran que validarla y una vez validada se repartiría se sumaría esa cadena de bloques para que todo el mundo supiese lo que ha pasado con lo cual todo el mundo que tiene algún bitcoin que está en la red de bitcoin tiene toda la información desde su creación y además esa cadena de bloques que tiene todo el mundo es secuencial y no se puede dividir con lo cual tampoco puedes quitar bloques poner otros es imposible porque para hacer algo de eso tendrías que tener el consenso de todo el mundo que compone bitcoin con lo cual por eso decimos de la meta más uno bueno por eso decimos que es seguro y complementando un poco la extensión del uso del bitcoin que antes se me ha olvidado comentarlo porque evidentemente de él, Microsoft y el gobierno de Japón pero también hay cajeros cajeros automáticos para sacar comprar y vender bitcoins y de hecho aquí en Málaga hay uno en un centro comercial lo he visto esta mañana no conozco excesivamente a Málaga pero sé que en Málaga hay un cajero con bitcoin y en Marbella hay dos en Madrid hay unos cuantos en Barcelona hay unos cuantos con lo cual hay cajeros donde tú puedes comprar bitcoins en internet pero también puedes comprar bitcoins en un cajero es decir hay gente hay empresas que se dedican a esto ya a comprar y vender bitcoins y son legales ahora el bitcoin no es una moneda de curso legal creo que Destinia también aceptaba bitcoins Destinia es agencia de viaje virtual española acepta bitcoins también por lo tanto por eso decimos que que bueno que sin ser legal la verdad es que está expandiéndose muy rápido y se prevé que su uso sea mayor bueno pues si podéis poner el primer si podéis poner el primer vídeo por favor vale entonces esto es la pinta que tendría pues un monedero en el cual pues bueno hay que introducir una contraseña y un pin entonces esto está alojado en un servidor de internet y esto es el monedero pues es el ente principal con el cual se utiliza pues para compartir los bitcoins es nuestro repositorio entonces un monedero pues siempre tiene una está basado en toda la red de blockchain lo que es bueno como funciona la tecnología de bitcoin está basado en en tecnología de firma electrónica de clave pública clave privada entonces como vemos pues aquí tenemos cero bitcoins pues lo acabamos de crear esto fue la cotización del lunes o el martes que son 660 dólares y bueno pues este dato es muy importante porque es la dirección de nuestro monedero esto lo que queda registrado como el dinero es lo que nosotros tendríamos el dinero asociado los bitcoins asociados a esta unidad entonces bueno aquí directamente podemos hacer el cambio para hacer una transacción y eso básicamente introducíamos la dirección del destinatario esta web que es blockchain.info esto lo podéis consultar en el móvil como queráis pues básicamente lo que informa es pues los bloques lo que os decía de los conjuntos de transacciones que se agrupan y se hace un cálculo matemático que esto se y con lo cual pues te dan un premio esto está en tiempo real entonces aquí nos dice podemos ver los cambios de las distintas todo eso que veis que se mueve tan rápidamente son todas las transacciones que se hacen en ese momento entonces para cada una de ellas pues podemos entrar esa dirección justamente es la mía la que hemos puesto el monedero que como veis pues tiene cero euros con lo cual ese es el punto clave en lo cual pues podemos saber los bitcoins que tienen una determinada dirección pero no sabemos de quién es en este caso pues veis el churro que está en buscar pues es el identificador del monedero que hemos utilizado como ejemplo pequeño inciso José ¿podéis parar el vídeo por favor? no bueno es muy rápido cuando decimos claro antes decíamos que si dos de vosotros hacéis una transacción hay muchos de los demás que estáis aquí que deberían de verificar esa transacción y eso es lo que denominamos mineros o sea se mina esas transacciones y por minar por verificar esas transacciones es lo que decía José Miguel hay una recompensa o sea se entregan unos bitcoins ¿vale? porque claro si no esto es decir para que todo esto funcione se necesita cálculo computacional y esto lo que llamamos nodos de vez en cuando son ordenadores que lo que proporcionan a toda esta red es cálculo computacional y entonces todos estos ordenadores o estos nodos que permiten verificar esas transacciones también son recompensados las transacciones como os podéis imaginar la primera o la segunda o la quinta transacción que se hizo era muy sencillita pero ahora pues evidentemente hay transacciones muy complejas que puedes tardar poco tiempo pero necesitas un poder computacional pues enorme ¿no? de hecho yo creo que el vídeo ahora parece como que muchas de las verificaciones pues se hacen o en China o en Estados Unidos ¿no? sí, sí de hecho el ejemplo creo que era en China vale pues le puedes dar por favor pues bueno básicamente ahora cuando cuando se active el vídeo pues podéis ver que bueno las transacciones son continuamente y entramos por ejemplo en el último bloque que se generó esto creo que era el lunes entonces pues bueno en este caso pues tiene un número de transacciones eso 1900 y algo el volumen de bueno ya traducido a dólares a euros ha sido de 11 millones de dólares perdón de euros que ha sido ese conjunto de transacciones lo que ha gestionado con lo cual bueno estamos hablando de el movimiento de Bitcoin pues bueno pues bastante en serio aquí por ejemplo bueno pues tenemos todos los datos de este bloque pues cuando se generó pues como veis fue el día 25 a las 5 y algo que es cuando pues capturamos este vídeo nos indica quien ha sido pues es una entidad minera la dificultad esto es bastante curioso son 253 mil millones de veces más difícil que la primera vez la primera vez la dificultad fue uno y estos son 253 mil millones de veces más difícil con lo cual la complejidad aumenta con lo cual el obtener la recompensa que es la última parte pues se complica aquí tenemos incluso identificado donde se generó y por todos los nodos que ha pasado entonces como veis ahí están las IPs de todos los mineros es decir de todos los ordenadores que han estado trabajando por corroborar las transacciones y por participar en la comunidad pero desafortunadamente pues solo el último pues es el que se lleva el premio porque es muy difícil de hacer el cálculo inicial pero muy fácil de comprobar entonces pues bueno ahí habéis visto que están de todos los países bueno más cosas este es el detalle de todas y cada una de las transacciones que componen estas 1900 transacciones de este bloque entonces como veis pues hay muchísimas la parte de la izquierda es el origen y la parte derecha el o los destinos puede ser de muchos a pocos puede ser de dos puede ser de uno a muchos con lo cual la granularidad pues aquí el límite son los decimales entonces si entramos pues podemos ver este es el destinatario pero bueno que solo sabemos que es DiscordFish F2Pool bueno sabemos que es el minero y esta primera transacción fue la que recibió por hacer digamos el trabajo que se llama el Proof of Work la prueba de trabajo bueno esto es un poco anecdótico pero bueno para que veáis que esto existe como funciona más o menos sin entrar a un detalle técnico esto lo podéis consultar después hay muchísimos foros que explica como funciona y actualmente en el 2009 se inició el bloque 1 y ahora estamos en el 435.881 la página esta pues nos da muchísima información de gráficas que podemos consultar entonces justamente lo que preguntamos 15 millones de 900 y pico mil bitcoins vale hasta un tope y aquí bueno es un poco la evolución desde el inicio de 2009 bueno aquí se ve cuando surgió se empezó con 50 bitcoins que fue la primera transacción la transacción el bloque Genesis que se llama y que bueno aquí la evolución del precio de mercado actualmente bueno pues 600 y pico dólares 660 y llegó pues a mil y algo como veis ha ido fluctuando esto es el el total empezó con cero y como veis ha ido evolucionando hasta un pico pues totalmente exagerado de mil 1.060 dólares una barbaridad el tamaño del del blockchain es justo lo que os comentaba que es el el lastre de todos los bloques que vamos arrastrando pues para que cada uno pueda verificar y que no sea inalterable porque los n nodos que están trabajando pues tienen que tener ochenta y pico gigas entonces aquí vemos también la evolución de la cadena de bloques desde que empezó con un triste megabyte hasta tener ochenta y siete mil ochenta y siete gigas es que hay muchas cosas interesantes vamos que si alguno tiene interés y tiene setecientos eurillos por ahí pues nada ya puede comprar un bitcoin hacerse un monedero comprarse un bitcoin y trastear un poco aquí pero evidentemente es una criptodivisa a legal pero que se utiliza mucho justamente aquí están los ingresos de esta gente que voluntariamente ofrece el cómputo llegaron a cuatro millones de dólares en el 2014 y ahora pues son un millón y algo de dólares con lo cual pues también mueve ciertos negocios son el beneficio de los mineros la verdad es que hay muchísima información curiosa pues que se puede se puede consultar en esta web como el tiempo se nos va a echar se nos va a echar encima chica hay una cosa que me gustaría para el vídeo por favor que tratáramos y es si el uso del bitcoin se está expandiendo si realmente tiene operación en el mercado o sirve en el mercado ¿cómo nos va a afectar a esto? a nosotros como auditores ¿cuál es el impacto que puede tener? pues aquí rápidamente claro es decir hay afectación y hay como un limbo que todavía está definiéndose pero ya tenemos algunas consultas de respuestas a consultas planteadas sobre qué pasa con todo esto con el nivel de expansión que tiene una idea es por ejemplo es cómo se contabiliza esto y el ICAC ha respondido una pregunta y ha dicho que claro no se considera moneda de curso legal con lo cual si te dedicas si eres una empresa que te dedicas a compra-venta intercambio de bitcoins pues lo tendrás que contabilizar como existencias y si no pues tendrás que contabilizarlo como inmovilizado intangible entonces el ICAC ya dice esas cosas y luego dices bueno fiscalmente ¿cómo me afecta? porque ahora hemos dicho que había mineros que verificando transacciones ganaban dinero claro pues ahí lo que dice también la dirección general de tributos en una consulta vinculante es que evidentemente se tiene que o sea eso tiene que aflorar es decir pues se tendrá que dar de alta como autónomo y evidentemente responder fiscalmente por todos los ingresos que obtengan de la verificación la dirección de transacciones si eres una empresa también hay otra consulta vinculante de la dirección general de tributos si eres una empresa que se dedica al intercambio de bitcoins pues entonces eso no llevará IVA pero en cualquier otra operación pues llevará IVA con cualquier comercio y ese es el estatus actual de lo poco que está regulado el bitcoin pero de la situación actual en España y en otros 6 o 7 países de Europa y en algunos como Estados Unidos queda un largo recorrido para regular esto pero que está claro que hay que regularlo la realidad es que es muy difícil controlar bitcoin porque alguien que mina bitcoins que obtiene bitcoins en un monedero que a saber dónde está que es algo etéreo claro estamos de acuerdo que tributa etcétera pero ¿quién controla? es que es súper complicado esto es como ponerle puertas al campo pero bueno está claro que se van haciendo pasos es decir a nivel fiscal tributario contable hay que considerarlo obviamente pues el bitcoin es justamente el anonimato y el quien no tenga que seguir por unos cauces tradicionales pues hace que pueda llegar un poco a esquivar sobre todo pues para las personas físicas el tema tributario etcétera con lo cual bueno es un tema que también da mucho de sí nosotros como no somos expertos contables pues esto habrá que hacer un análisis exhaustivo quedaba un tercer concepto por abordar que era la internet profunda la dit web tenemos tiempo darnos por lo menos una visión rápida ya que lo teníamos en el programa que lo podamos pues que pongan el vídeo lo vamos contando sobre la marcha por favor el segundo vídeo entonces básicamente el concepto de la internet profunda pues eso fue una investigación pues de hecho del laboratorio de análisis naval de Estados Unidos y derivó en una red colaborativa pues de personas que querían compartir por ciertos intereses entonces se creó una red que va cifrada a través de una serie de nodos entonces bueno en este vídeo pues podemos ver pues que justamente pues el día 25 pues a través de un navegador especial con bueno un entorno pues protegido porque la red pues digamos que no es muy segura pues pues hicimos un walkthrough digamos de lo que nos podemos encontrar en la internet profunda digamos que hay que utilizar un navegador especial porque no funciona como lo de internet tradicional se llama Tor porque es de Onion Routing o sea es el enrutamiento cebolla porque va metiendo capas a través a través de cada vez que pasa por un nodo al final los datos van por distintos nodos en internet ahí pues veis el proyecto Tor de la página principal y a su vez de ahí te puedes descargar el navegador con lo cual lo que va añadiendo es con con criptografía va encriptando cada fase por cada nodo por lo que pasa de manera que solo ese nodo es capaz de desencriptar con lo cual pues la seguridad es altísima y es muy muy complicado pues llegar a a identificar el origen y filtrar el tráfico o analizarlo cosa que en la internet normal pues sí que es posible esto al final ha derivado pues en en lo que era una red digamos pues colaborativa y de opiniones sociales etcétera vamos fuera de para que fuera de un centro de control pues para no sufrir presiones ha derivado en pues como pasa muchas veces en la vida con temas totalmente ilegales entonces aquí tenemos ejemplos de de webs que están dentro de esta deep web donde puedes comprar pues todos este tipo todos estos pasaportes de nis pues los lituanos holandeses ya tenéis el precio y obviamente traducidos a bitcoin porque bueno el bitcoin es pues una esa moneda pues fundamental de pues de la de la deep web entonces bueno una de las cosas y retomando el tema del deep web y del bitcoin que no dijimos del bitcoin a propósito para decirlo ahora es que otra de las características del bitcoin es que es prácticamente anónimo es decir tú cuando das una transferencia cuando abres una cuenta pues siempre hay un nombre detrás y unos apellidos y una identificación ¿no? el bitcoin tú puedes ver todo el mundo puede ver todas las transacciones pero no sabes quién hay detrás de esas por lo tanto en la internet profunda que no deja de ser todo aquello que no aparece cuando buscamos en google algo de hecho las extensiones de las páginas web de la internet profunda son punto union entonces tú buscas en un google y evidentemente solo ves ciertas páginas webs esas que los buscadores internacionales ya han indexado y muestran a todo el mundo hay otro internet que al que le llamamos profundo donde existen multitud de páginas web que no son accesibles a novedad que tú sepas la dirección concreta y además todas esas webs que están en el internet profundo están cifradas con lo cual tienes que utilizar esta red TOR que tiene el nombre de superhéroe de película pero no es un navegador que lo único que hace es cifrar esas comunicaciones para que todo en esa red sea secreto cifrado y si veis el vídeo pues es una web de compraventa de droga entonces cortada sin cortar viagra según pues 100 gramos 20 gramos a gusto vamos que esto puedes elegir pues digamos sin prescripción obviamente y bueno y entrega en casa bueno hay cocaína sin cortar sin cortar speed entonces bueno esto es real esto lo dice el lunes o el martes armas por supuesto por supuesto quien no tiene pues una arma en casa y pues a unos precios muy económicos o sea creo que un bitcoin ¿no? pero hay un ejemplo gracioso también que puedes alquilar como un hacker ¿no? y además es gracioso porque dice oye pues si quieres hacer como si quieres hackear la cuenta de un gmail o de un twitter o de un facebook de un amiguete tuyo nada no te preocupes que esto es un trabajo que te lo hago por 200 euros el equivalente en bitcoins dice ahora bien si quieres algo un poco más complejo y fashion como espionaje secreto industrial te lo hago también pero ya tenemos que negociar y dices bueno evidentemente esta red no surgió para esto surgió para otro propósito ¿no? denuncia de derechos humanos y civiles un foro también dentro del ámbito de periodismo para denunciar cosas ilícitas y como pasa en la vida pues hay algunas cosas que tienen como un buen fondo y finalmente se traducen en pues algo que no está contemplado en esta web te lo miran por FedEx lo que estamos viendo pues bueno nos piden puntualidad extrema para acabar a las 7 y media porque tenemos los autobuses esperando que salen a menos cuarto nos quedan 5 o 6 minutos y tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través de la aplicación si que deje el vídeo que es interesante lo dejamos de fondo una primera pregunta es cuando editemos una empresa y en el activo nos encontremos una cuenta con bitcoins ¿a quién mandamos la carta de circularización? ¿cómo tenemos evidencia del saldo? ¿te pueden dar un préstamo en bitcoins? pues mira no se puede dar un préstamo en bitcoins pero sí que creo que fue en este año 2016 se ha creado la primera sociedad con capital social en bitcoins entonces bueno como decía hay como un limbo y no está regulado porque claro ¿contra quién lo regula? si no hay un ente emisor central pero bueno no sé si he respondido circularizar y estas cosas que estamos tan acostumbrados en auditoría pero lo que está claro es que bueno pues se van dando pasos y lo que hemos dicho es que hasta ahora lo único que tenemos es una consulta del ICAC una respuesta más bien y luego dos consultas vinculantes de la dirección general de tributos el resto tenemos que identificar por otros medios mediante alguna prueba que nos demostra que esa cuenta es suya a mí se me ocurre haciendo una prueba de bueno transfíreme a un a un monedero que yo controlo una cantidad determinada pactada de bitcoins pero claro y préstamo no porque porque claro no es un banco el que emite aunque habéis visto que hay algunos bancos como por ejemplo el Santander que ya están creando su propia moneda digital su criptodivisa pero a día de hoy tú no puedes pedir un préstamo en bitcoin evidentemente y en cuanto al saldo sí o sea no voy a ser que utilices dinero negro pues para comprar bitcoins pues al final darás tu número de cuenta con lo cual pues oye es el equivalente en euros bitcoins claro al final el único que puede hacer transferencias es quien posee la clave privada de ese monedero con lo cual la prueba de propiedad en este caso sería bueno pues haz una transacción y lo demuestras podemos decir otra cuestión aquí dice ¿a quién puedes recurrir si te das cuenta de que has hecho una transferencia a un destino notario equivocado con bitcoins? ¿cómo? si tú haces una transferencia por lo que entiendo aquí tienes enviársela al señor A se la has enviado por error al señor B y ¿cómo lo echas por atrás si no tienes ningún intermediario? ¿cómo haces para parar esto? imposible no lo puedes parar son irreversibles son irreversibles además probablemente por lo que decís ni tan siquiera sé quién es el señor B no con lo cual si te equivocas pues por desgracia puedes olvidarte de esos bitcoins igualmente que si perdieras la clave privada es decir si pierdes la clave con acceso a tu monedero eso quedaría en el limbo para siempre con lo cual se perderán los bitcoins asociados a pues a ese monedero hay mecanismos para poder incluso imprimir un código QR poderlo guardar en papel pero bueno con el riesgo que ello conlleva por lo que no está sacando el mundo digital el mundo papel que se puede fotocopiar etcétera pero bueno tenemos una última pregunta que está en relación con lo que hemos visto antes de la deep web y es la utilización de bitcoin para por ejemplo blanqueo de capitales ¿qué reflexión nos podéis hacer en esto? Lo que quieras bueno evidentemente exactamente igual que con las monedas de curso legal es decir claro que puedes utilizar bitcoin para blanquear es decir al final tener en cuenta que es como lo más parecido al cash a moneda virtual pero en cash entonces hay sitios en la deep web donde ya te ofrecen la posibilidad de blanquear todos esos dinero negro que quieres transformar en bitcoins o al revés es decir que eso no está asociado al bitcoin sino está asociado yo creo que a cualquier moneda de curso legal e incluso a legal como es el bitcoin lo que pasa es que la sencillez para blanquear pues es mucho mayor porque aunque haya registro puedes crear infinitos monederos que no sabes a quién son entonces de hecho hay empresas en la deep web que se dedican a se llaman los mixers entonces lo que justamente hacen es mezclar cogen los bitcoins con transacciones legales van céntimos a céntimos a céntimos van repartiendo entonces hacen millones de transacciones porque obviamente todo esto se puede automatizar de manera que se lanzan millones de transacciones con lo cual los bitcoins incluso la gente que robó no sé cuántos millones en bitcoins claro eso te lo has tenido que transferir a un monedero en concreto porque claro lo que tienes que hacer es que ese monedero todo el mundo sabe que si han robado 6 millones de bitcoins y te transferen 6 millones de bitcoins pues bueno es de cajón que saben que eres tú entonces lo que hay que hacer es distribuirlo en miles y miles y miles de transacciones con muchos monederos interpuestos y de manera que de alguna manera vuelva otra vez a nuevos monederos donde quieras que se deposite directamente en los bitcoins y a partir de ahí digamos ya a través de este proceso de centrifugado intensivo pues ya se podrían utilizar en la web o incluso en entornos pues como ya más regulados pues como en Dell o Microsoft o Destinio nos queda un par de minutos para una última pregunta en la sala si alguien no la ha querido enviar por la aplicación si Buenas tardes ahora lo primero felicitaros por la ponencia muy brevemente si mañana una empresa quiere trabajar el Big Data ¿cuál sería su hoja de ruta entre o cuatro pasos? Muchas gracias por tu pregunta pues mira lo primero el primer paso sería para qué lo quiere utilizar el segundo sería saber si dispone de esas tres V de las que hemos hablado y el tercer paso es identificar el valor que quiere conseguir para cumplir con ese primer objetivo que se ha definido yo creo que parece como muy obvio pero son las tres primeras cosas que tiene que hacer y para terminar en relacionado y cómo sabe el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra claro por eso digo que lo más importante porque fijaros que decía que el 3% de los datos que existen actualmente solo el 3% están etiquetados y menos del 3% están analizados con lo cual claro yo he hablado de la gran revolución digital porque el tema es sacarle rendimiento a los datos y aportar valor a tu compañía a tu vida personal a las relaciones que tienes con otras personas por eso digo que el primer paso es saber para qué quieres Big Data o sea cuál es tu objetivo y el segundo es saber si tengo los datos con esas tres dimensiones o vectores de los que hemos hablado y en caso de que no los tengas claro plantearte si los puedes tener o no los puedes tener es decir yo antes de abordar hay mucha gente que dice como está de moda el tema este venga vamos a lanzar un proyecto de Big Data y tú dices pero te has planteado para qué porque es que a lo mejor lo que vas a hacer es una tontería en mayúsculas y al final ni es Big Data ni le vas a sacar valor entonces bueno pues evidentemente tienes que pensar primero muy bien para qué quieres si es un tema de ventaja competitiva en tu sector o es un tema de mejora de la calidad de tus empleados o bueno tienes que marcarte un objetivo y saber si tienes esos datos con esas variables ¿y el perfil del profesional? ¿cómo? ¿el perfil del profesional que lleva a cabo esa tarea? por último pues eso lo decía José Miguel es decir hay profesionales especializados que ya de hecho se están especializando en estudios relacionados con no solo con las tecnologías pero también la tecnología depende mucho porque hay distintas aplicaciones para para explotar el Big Data pero no sé también lo que es el diseño el análisis hoy en día ya es que si buscas en un buscador de empleo ya hay ingenieros de Big Data o data expertos en Big Data o analistas de Big Data esos perfiles ya existen son perfiles que ya pues que se han ido formando como ha dicho Nacho al principio que esto no es tan tan nuevo o sea lleva cierto tiempo y lo que pasa es que han evolucionado pues a a un volumen mayor velocidad y nuevas herramientas digamos matemáticos físicos informáticos por supuesto pero bueno de todo yo creo que en el Big Data al final todas las profesiones van a poder aportar pero efectivamente va a haber una gran demanda de matemáticos de estadísticos de analistas de datos todo eso e incluso han salido nuevas profesiones es decir yo creo que todo aquel que quiera visualizar un futuro prometedor pues orientarse a todo el tema de analistas de datos yo a mi hijo a lo mejor le recomendaré que pues se vaya por ese área y hoy en día pues para cubrir ese vacío que tenemos pues se están utilizando matemáticos físicos ingenieros estadísticos todo eso muy bien pues muchas gracias a los dos la verdad es que ha sido instructivo y entretenido y gracias a los asistentes esperamos desde la comisión de innovación y tecnología esperamos que al menos hayamos creado pues un poco de curiosidad y un poco de inquietud y de ganas de saber más de este mundo que se nos viene que se nos viene encima buenas tardes gracias